Ideas y Soluciones Promocionales Ideas y Soluciones Promocionales Somos los expertos en la elaboración de material publicitario Impulsadoras, edecanes, eventos con disco móvil Mercaderistas o display Montaje de eventos especiales Manejo de personajes Promociones casa a casa Eventos de promoción POP Promociones o ventas en esquina de semáforo O spot publicitarios Ideas y Soluciones Promocionales Conocemos el mercado como la palma de tu mano Más información al 9883-5002 O a idepro.yahoo.com idepro.yahoo.com Ideas y Soluciones Promocionales Ideas y Soluciones Promocionales Te ofrecemos el medio más efectivo y económico para hacer llegar tu producto o mensaje a las manos del consumidor Ideas y Soluciones Promocionales Ideas y Soluciones Promocionales En Ideas y Soluciones Promocionales nos comprometemos a la entrega efectiva de una sola muestra, folleto o volante al consumidor que tú estás buscando En cruces de las principales avenidas, parques y lugares con alta circulación de peatones, centros y plazas comerciales Ideas y Soluciones Promocionales Ideas y Soluciones Promocionales En Ideas y Soluciones Promocionales realizamos actividades promocionales en autoservicios, eventos especiales en esquina de semáforo, promociones casa a casa, elaboración de afiches, banners, capacitación de personal, campañas publicitarias, eventos de promoción en puntos de venta y spot publicitarios Nosotros conocemos el mercado como la palma de tu mano Ideas y Soluciones Promocionales 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!